En procura de esa pelota es Juan Manuel Sánchez Miño. Allí la tiene el ex hombre de boca, el toque para Rosales, centro de Rosales. ¡Quedó para Ceruti! Tremendo atapado otra vez de Moyano. Sensacional, estupendo. El arquero de Godoy Cruz de Mendoza es artífice. Es que su valla esté todavía en cero. Viene corriendo Rosales. Ahora saque de meta para Godoy Cruz. Aplaudan, aplaudan. No dejen de aplaudir a Moyano. Y otra vez el espigado arquero que tapó la pelota con el botín izquierdo. Bien Moyano.